El proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana no pasan por su mejor momento, por los actos de bravary que está realizando el grupo insurgente en contra de la población civil en las selvas colombianas. Así lo dio a conocer la senadora Daira Galvis como apoyo al presidente Santos, quien afirmó que la FARC están en su momento crítico y que tienen las horas contadas para poder llegar a un cese de actividades bélicas y llegar a un diálogo. Este tipo de jaleo se presenta cuando son dos fuerzas contrarias y cuando la una se cree con más derecho que la otra o cuando la otra cree impresionar con actos de barbarie, como lo que hemos visto de una manera injustificada y aprovechándose de condiciones de inferioridad, sobre todo de las comunidades. Esta actividad descompensada y desmesurada hacia la población civil y no inclusive hacia el ejército, pues lógicamente que sensibiliza a una serie de personas en este país que hacen que rechacemos estos actos, porque es que no es posible que yo esté teniendo la mano y me esté mordiendo la mano. Y es que el presidente Santos confirma que los actos en contra de la comunidad no apoyan en nada y lo que produce es ahondar aún más el conflicto entre las partes. Sin embargo, el pronunciamiento que hiciera Iván Márquez de realizar a partir del 20 de julio un cese unilateral del fuego a manera de tregua es un acto positivo de querer llegar a un acuerdo. Solo falta la autorización del presidente Santos para que sea bilateral el alto al fuego. Sin embargo, las declaraciones de Márquez cambiaron una vez confirmó que el culpable de las actuaciones bélicas obedecen a un mal proceder del presidente colombiano. Hubo unas declaraciones de Iván Márquez en torno a las actitudes y a los pronunciamientos del señor de la calle, que es uno de los negociadores, de malas maneras y echándole la responsabilidad al gobierno nacional cuando la responsabilidad unilateral la tiene que asumir la FARC, porque el gobierno más manso, más humilde y más generoso no ha podido ser. El tira y jala de las dos fuerzas con ganas de liderazgo, de derecho y de poder es lo que hoy tiene a un país metido en la zozobra e incertidumbre de suspender o no el proceso adelantado que hace dos años se inició en La Habana. Alberto Julio Ordoñez Televista, El Noticiero de la Gente.